Buenos días, compañeras, compañeros, licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura y Cinematografía, sea usted bienvenida. Con agrado saludo también a nuestros compañeros de las Comisiones Unidas de Radio y Televisión. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sea usted bienvenida a este poder de estado, asegurándole que en usted vemos a una servidora pública comprometida con la cultura de nuestro país. Y coincidimos totalmente que la cultura es un derecho y no un privilegio. La cultura no es un bien propio, es un patrimonio nacional y un bien público mundial, algo que no se ha entendido por algunos o no conviene entenderlo así. El ámbito cultural en México, sin duda, tiene funcionarios altamente capaces y leales a México, y ello es de celebrarse. Debido al mar de problemas que este sector lleva a cuestas, la administración de la cultura requiere de conocimientos técnicos, donde la capacidad es indispensable, siendo garantía de éxito para todo proyecto cultural. Desgraciadamente, y considerando el factor inflacionario, el ramo cuarenta y ocho que corresponde a cultura para este año, tendrá un incremento real del solo cero punto nueve por ciento, cuando en otros países, y mencionando a España, tendrá un aumento en su presupuesto para el año veinte veintitrés, del trece punto cinco por ciento respecto al año pasado. Sin duda, se está muy lejos de ver realmente a la cultura como un factor de desarrollo nacional, como así lo reconocen otras naciones, de manera prioritaria. Acercar la oferta cultural generada por el Estado al mayor número de personas, principalmente a las más vulnerables, no se logra o se ha estado disminuyendo los recursos e instituciones culturales existentes que sí pueden hacerlo, y nos referimos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por la Dirección General de Bibliotecas, quienes materializan en los hechos y diariamente al acceso a contenidos culturales diversos y de calidad, en favor de todas y todos los mexicanos, y sobre todo en el lugar donde viven, es decir, se desconcentra la cultura. El INAH tiene presencia en los 31 estados de la República, y en la Ciudad de México cuenta con 163 museos, siendo esta la red de museos más grande de toda América Latina. Se ha recuperado el 9 mil objetos históricos y arqueológicos en esta administración, cosa que aplaudimos. Es responsable de más de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI al XIX, y de más de 53 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país, y administra las tres escuelas de estudios superiores. Sin embargo, el presupuesto del INAH para este año es de cuatro mil millones de pesos, cuando el instituto podría cumplir con sus obligaciones sin problemas financieros, si contara con los cinco mil millones. Por su parte, la construcción del Tren Maya, orientado entre otras cosas, se ha incrementado la derrama económica por el turismo, el cual es atraído en gran medida por la zona arqueológica, y que tendrá este año un presupuesto de ciento cuarenta y tres mil millones de pesos, es decir, un incremento del ciento dieciséis punto cinco por ciento respecto al presupuesto veinte veintidós. Pero a la par, el INAH debe de acercarse al mejoramiento de las veintisiete zonas arqueológicas que se encuentran en su ruta, a lo que destinará un gasto de dos mil millones de pesos, es decir, la mitad de su presupuesto total. Se estima que mediante los proyectos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de Tehuantepec y el Tren Maya, casi seis millones de habitantes del sureste del país se verán a futuro beneficiados. A contraparte, de acuerdo al informe sobre la estadística de museos del veinte veintiuno, dieciséis punto cuatro millones de personas acudieron a museos en toda la república durante este año. Con el fin de adquirir cultura general, sopesemos las prioridades, las demandas y el impacto real para los ciudadanos beneficiados. A su vez, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, considerada como la más grande de América Latina, contará con un presupuesto para el veinte veintitrés de sólo doscientos y siete millones quinientos ochenta y ocho mil pesos. Esta red cuenta con presencia en las treinta y dos entidades federativas, operando siete mil cuatrocientas trece bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en dos mil doscientos ochenta y dos municipios y que representa una cobertura del noventa por ciento de los mismos, proporcionando en conjunto servicios bibliotecarios gratuitos a más de treinta millones de usuarios anualmente, lo que se traduce en el veintitrés por ciento de la población total del país. Sumemos a ello lo que hacen los denominados semilleros creativos del programa de cultura comunitaria. La cultura es un suelo fértil del cual pueden brotar el desarrollo integral y solidario de las personas mediante acciones concretas y no sólo de proyectos, pero tampoco recibieron el apoyo económico necesario a pesar de que su éxito, aún durante la contingencia sanitaria y que son grupos permanentes de formación artística gratuita con enfoque comunitario, que benefician a once mil seiscientas treinta y seis niñas, niños, jóvenes, que forman parte de trescientos veintinueve semilleros. Ignorar el apoyo a la infraestructura cultural ya establecida y buscar equivocadamente apropiarse de la oferta cultural no es precisamente lo correcto. Hay un desatino en la vialidad de los proyectos que tienen un impacto más profundo en las personas. La secretaría debe ocuparse más en estas instituciones y ampliar estos programas para que sigan llevando la cultura a través de las bibliotecas y fortalezcan sus actividades al existir en casi todo el país. Al igual que el INA y no se nos digan los semilleros creativos. Estos sí son programas que acercan a la cultura a millones de personas que forman parte en los grupos vulnerables de todo el país en áreas específicas. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, a la actual administración federal le restan dos años y para el movimiento ciudadano esperamos que su paso por esa secretaría de cultura deje una huella positiva y que sea sinónimo de un antes y un después en el ámbito cultural de nuestro país y que a futuro sea para usted un motivo de orgullo personal incuestionable por haber colocado siempre la cultura al centro y sus necesidades al frente. Muchas gracias.